Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Amo de Leydeatracciónyabundancia.com Hoy tengo muy buenas noticias para vosotras, para vosotros. Hoy os tengo que confirmar una vez más que el universo siempre dice sí. Dios siempre dice sí. Cualquier cosa que deseemos, que queramos, cualquier cosa que... Siempre dice sí. Esto es fantástico. Bueno, lo que me ha motivado a haceros este vídeo es que ayer estaba viendo un vídeo de YouTube que me mandó una persona muy querida por mí. Y el vídeo es de Neil Donald Walsh. Es un vídeo de cinco minutos que dice, se titula En la ley de la atracción, deja de decir yo quiero y empieza a decir tengo. Entonces, la frase mágica. Os voy a definir ahora en un segundo lo que me motivó, lo que me parece lo importante de todo esto. La frase mágica de todo esto es que vi el vídeo, claro, como son cinco minutos me animé mucho a verlo. A ver si hoy os puedo hacer un vídeo de cinco minutos o diez como mucho, nada más. Estoy en esa fase de intentar que los vídeos sean cada vez más cortos. Entonces, había una cosa muy bonita en el vídeo que este hombre estaba hablando a un grupo de gente y lo que decía era lo siguiente. Cuando tú le dices al universo quiero más dinero, el universo te responde sí. Pero realmente lo que tú estás diciéndole al universo es quiero vivir la experiencia de querer más dinero. Cuando tú le estás diciendo quiero más dinero no es un mensaje concreto que te pueda responder el universo con vale, toma más dinero. No, no. El universo te responde sí. Luego, por lo tanto, si quieres vivir la experiencia de tener más dinero, el universo te responde sí, toma, te voy a hacer vivir la experiencia de querer tener más dinero. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es sentir, sentir que ya tienes, sentir que eres abundante. Y entonces, cuando tú ya sientes que el dinero está a montones dentro de ti, que te cae a montones, cuando tú ya sientes que estás conduciendo ese coche fantástico, maravilloso, que estás disfrutando de la vida, entonces el universo te dice sí a todo. Todo lo que se manifestará en tu vida será lo que ya sientes dentro. Entonces, ahora, bueno, ya está. Esto es el resumen del vídeo. Esta fue la frase fundamental de ese pequeño vídeo de Neil Donald Walss, famoso por su libro Conversaciones con Dios. Y entonces, esta es la frase mágica del día de hoy. El universo, Dios, siempre nos responde sí. Pero claro, cuando nosotros le estamos diciendo quiero tener más dinero, o dame dinero por favor, o quiero dinero, lo que le estás diciendo es necesito. Lo que estás mandando es un mensaje de necesidad. Por lo tanto, lo que recibes es una experiencia de necesidad, una experiencia de vivir tu emoción de querer más dinero. No de recibir dinero y tener dinero. Porque para eso hay que sentir que tienes dinero. Bueno, ahora os voy a leer un par de cositas de Wikipedia en relación con Neil Donald Walss. Luego, un par de párrafos pequeñitos de otro sitio donde hablan de este asunto. Y luego os voy a hacer una traducción simultánea del vídeo, porque tampoco es apenas nada de minutos, muy poquito, para que nos empapemos bien de la esencia de Neil Donald Walss hablando en directo. Y esto os da una idea mejor de cómo tenemos que sentir para que todo se manifieste en nuestra vida. Simplemente si te sientes rico, millonario, fantástico, feliz, pleno, es que tu mente, o el universo, o Dios, te colocan en el camino para que eso se produzca. O sea, te colocan, te ponen tu locomotora en las vías que conducen hacia ese sitio. Si no lo sientes, entonces estás haciendo otras cosas. Bueno, a ver, os voy a dar algún dato de Neil Donald Walss. Nace en Milwaukee en el año 1943, tiene ahora 73 años. Es un novelista estadounidense famoso por Conversaciones con Dios. Y luego hay una serie de libros, que es Amistad con Dios, Comunión con Dios. Su más reciente libro, En casa con Dios, en una vida que nunca termina, fue publicado en el 2006. Walss, creo, nació en una familia católica. Sus libros, según él, no están atados a ninguna doctrina, están inspirados por Dios y pueden ayudar a una persona a relacionarse con Dios desde una perspectiva moderna. El Dios en sus libros dice que no hay nada que tengas que hacer. No tienes que hacer nada. Esto es muy bonito. Antes de publicar estos libros, al inicio de los años 90, Walss era un locutor de radio. Se sentía sumamente abatido en el momento de empezar a escribir sus libros. Es que esto nos ha pasado a muchos, ¿no? Que hemos pasado una racha en nuestra vida mala, mala, malísima. Y entonces, producto de ese desánimo tan grande y producto de que estás en un hoyo emocional profundo y grande, pues entonces eso te hace decir, bueno, vale, ves la luz, despiertas y dices, bueno, pero es que la alternativa a no ver la luz, a no despertar, es seguir cavando un hoyo más profundo y más profundo que no te lleva a ningún lado, ¿no? Bueno, aquí también hay un par de párrafos muy bonitos. En este vídeo, Neil Donald Walss habla a su audiencia sobre la ocasión que habló con Dios y estaba confundido por la respuesta que se le dio. Él le preguntó a Dios por qué no era capaz de obtener lo que quería. Muy bien, más tarde en la conversación se dio cuenta de que no se trata de pedir algo que se quede, que se cree que no se tiene, porque no se está experimentando en ese momento. Se trata de que lo traigas a ti porque ya es tuyo. Se trata de sentir, de tener, no de pedir, no de querer. Bien, se trata de vivir completamente en el ahora y permitir que lo que ya es tuyo se manifieste. Se trata de disipar la idea subyacente de la carencia y de la duda. O sea, esto de permitir que lo que es tuyo se manifieste, vivir en el ahora y permitir que lo que ya es tuyo se manifieste, también el otro día os hablaba, que vi en un vídeo, que todo lo que le pedimos al universo ya está concedido. Y entonces la explicación que daba es, si ya está concedido, ¿por qué no lo tengo en este momento, ahora mismo, aquí, conmigo, ¿no? Y es porque tu mente está acostumbrada a vivir la vida que ha vivido hasta el día de hoy sin esa cosa que tú has pedido, ¿no? Entonces, como tu mente está acostumbrada, no está dispuesta a recibirlo, no está dispuesta a un cambio tan grande, decir, vale, hoy vivo aquí y mañana vivo, pues, en esa vida fantástica que sueño, ¿no? Vivo, pues, con ese coche nuevo grande, en esa casa nueva fantástica, con un millón de euros de ingresos al mes. De ingresos no, perdón, que luego los ingresos y los gastos se lían. Con un millón de beneficios al mes para vivir la vida que deseo, para hacer lo que quiera. Entonces, claro, como tu mente no está acostumbrada a esto, no permite que eso llegue. En la medida en que tú lo sientes, lo vives, todo esto se materializa mucho más rápido. Bueno, yo ahora os voy a poner el vídeo, que está muy gracioso, y os voy a ir leyendo algunas cosas. Lo bonito de este vídeo está más bien, de los cinco minutos que tiene, cinco minutos y medio, está más bien al final. O sea, que os voy a ir leyendo, pero si esperáis un poquitín, vais a ver cuando dice, yo quiero más dinero, y entonces el universo, Dios, te lo concede, te dice sí. Siempre a todo te dice sí. La noticia es fantástica. Lo malo es que cuando no sabes cómo funciona el universo y que te contesta todo que sí, muchas veces piensas, jo, qué mal día tengo, y entonces el universo te dice, sí, toma. Vale, bueno, os voy a leer lo que aparece aquí en el vídeo este, tan bonito, cortito y bonito, ¿eh? Dios dice, no puedes tener nada que quieras. Claro, ya empezamos mal. ¿Cómo que no puedes tener nada que quieras? Y repite, no, no puedes tener nada que quieras. Yo estaba desconcertado por eso, dice Neil Donald. Yo decía, no entiendo, pensaba que cuando quieres algo, cuando necesitas algo, cuando anhelas algo, vas a Dios y se lo pides. Entonces Dios dijo, no, tú no entiendes cómo funciona el sistema. O incluso ni tan siquiera entiendes que hay un sistema. El sistema funciona así. Todo lo que pudieras pedir en tu vida, todo lo que pudieras tener ahora o pedir alguna vez en el futuro, ya lo tienes ahora mismo. Ya lo tienes todo. Solo que no estás experimentándolo. Esto es muy profundo y a la vez muy bonito, ¿eh? Porque todo lo que alguna vez se ha creado, todo lo que está sucediendo ahora o sucederá alguna vez, todo está sucediendo ahora mismo. Así que lo único que tienes que hacer es adentrarte en ese mar de infinitas posibilidades e invocar la realidad que eliges experimentar ahora. Es muy bonito esto, tal y como lo dices, son palabras preciosas. Y haces eso, invocas del mar de posibilidades infinitas la realidad que eliges experimentar ahora, mediante tres herramientas principalmente. Pensamiento, palabra y acción. Es decir, lo que dices, lo que piensas y crees y, por supuesto, lo que haces. Ahora, si lo que dices es, por favor, dame lo que necesito para sobrevivir hoy, si lo que dices es esto, tendrás que luchar para adquirir lo que necesitas hoy para sobrevivir. Porque el pedido viene de un pensamiento subyacente profundo. De que no tienes eso ahora, o de otro modo, no lo estarías pidiendo. Ese pensamiento subyacente profundo, que en el libro Conversaciones con Dios se llama el pensamiento... Se llama el pensamiento promotor. El que tiene una inmensa influencia en la creación de tu realidad de cada momento. Eso es la idea del pensamiento promotor, muy importante. Por lo tanto, si pides algo, dices, yo quiero algo. Por ejemplo, dices, quiero más dinero. Realmente quiero más dinero en mi vida. El universo tiene solo una respuesta a una declaración como esta. Vaya que sí, eso es correcto. El universo siempre responde sí. El universo siempre te dice sí, 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 sí a todo. ¿Entiendes? El universo solo dice sí. Ahora, cuando entienden esto... Por favor, perdónenme, sé que esto es muy elemental para la mayoría de nosotros. Pero simplemente para establecer una base. El universo tiene una respuesta universal. A todo pensamiento. Y la respuesta universal es sí. Esto es fantástico, que el universo siempre dice sí. Entonces, ¿entienden? Dios solo conoce una palabra. Sí. Dios tiene un vocabulario muy limitado. Dios dice sí, sí y sí. ¿Sí a qué? Pues sí a todo lo que piensas. Dices o haces. Dios dice sí a todo lo que piensas. Dices o haces. Ahora, lo bueno de eso. Lo positivo es que Dios nunca dice no. Lo malo para quienes no saben cómo funcionar el sistema es que Dios solo sabe decir eso. Solo sabe decir sí. Así que si tú dices, estoy realmente harto de mi vida ahora mismo, vaya que sí, que estoy muy harto. Dios dice, pues sí, sí, toma, es verdad. Te voy a dar más hartura. Bueno, esto es cosa mía, ¿eh? Eso de te voy a dar más hartura. ¿Quieres más dinero? Dios dice sí, vaya que sí, es verdad. Por supuesto, si quieres más dinero, es verdad. Y tendrás la experiencia de querer dinero. Porque estás declarando, de hecho, lo que es verdad para ti. Quiero más dinero. Efectivamente, si tú lo quieres, es verdad. ¿Dios solo te contesta? Sí. Y así tus palabras te alejarán precisamente de todo aquello a lo cual estás tratando de acercarte. Tus palabras te alejan porque son palabras de carencia. Ahora no quiero que pienses que es cuestión de elegir las palabras con mucho cuidado. Ahora no quiero que te pongas a analizar cada palabra que dices, cada sintaxis. Ahora no quiero que estés de repente preocupado diciendo, vaya, pues cualquier cosa que diga me va a caer una encima. Vamos a ver. No quiero que sientas que tienes que empezar a analizar el lenguaje y preocuparte por cada sílaba que sale de tu boca pormenorizadamente, detalladamente, exhaustivamente. Pero sí necesitas mirar profundamente al pensamiento promotor. Es decir, a la idea fundacional, del cual emergen tus ideas. Eso sí necesitas mirarlo. En otras palabras, si vienes de la carencia y del pensamiento de que no hay suficiente, por favor, y dices, por favor, no podría tener más, tienes que sobreponerte en primera instancia al pensamiento de que no hay suficiente. Si tú sientes carencia, carencia tendrás. Es muy difícil superar eso porque es tu pensamiento fundacional. Por lo tanto, ahora uno podría rebatir y tu amigo rebatiría, pero, Neil, todo muy bonito, todo está muy bien, pero cuando toda la experiencia de una persona es que no hay suficiente, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo puede tener un pensamiento que no sea ese? ¿Cómo puedes esperar que tenga otro pensamiento cuando toda tu experiencia, la evidencia, la evidencia entre tus ojos es que no hay suficiente? A lo cual un maestro respondería, como todos los maestros lo han hecho, cada uno a su tiempo y manera. No juzguéis por las apariencias. A lo cual todos los maestros responderían, no juzguéis por las apariencias. Si crees que no hay suficiente, ya estás juzgando, juzgar no te interesa. Entonces, si crees que no hay suficiente, estás juzgando por lo que aparentemente tú crees, tú ves. También hay otra teoría en relación con todo esto, ¿no? Que todos cada año tenemos derecho a ganar un millón de euros. Entonces, si tú no ganas un millón de euros, no te preocupes que otro se lo va a llevar. ¿No os dais cuenta de que hay mucha gente que gana 100 millones de euros por día? Entonces, todos tenemos posibilidad de crear nuestra propia realidad con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, con lo que sentimos, con lo que pensamos, decimos, y todo esto provoca hechos, acciones concretas, y con lo que hacemos. Entonces, no tenemos por qué estar pensando continuamente, ¡Ah, que me he equivocado, que he dicho quiero! He dicho quiero tener pareja, he dicho quiero tener dinero... No, no se trata de eso. Se trata de que todo se gesta en el interior tuyo. Si tu pensamiento fundacional, si tu pensamiento profundo, si tu sentir profundo es yo no valgo, yo no merezco, yo no puedo. Yo no puedo con eso. ¿Cómo me resuena todo esto? ¿Cómo vengo yo de donde vengo? Y ahora estoy, cuidado, estoy en un camino de andar, de evolución, de mejorar poco a poco. Que esto ya es para toda la vida. Ni os penséis que yo ya he conseguido solucionar y resolver. Esto no se soluciona ni se resuelve. Esto se anda. Cada vez vives mejor, más mejor con las cosas que mejor te vienen y cada vez tienes menos cosas de las que peor te vienen, ¿no? Cada vez vas arreglando partes de tu vida. Bueno, ha sido un placer compartir con vosotros esta idea, esto del pensamiento fundacional, porque me hizo mucha gracia esto cuando dice, claro, si tú le dices al universo, si tú le dices a Dios, quiero tener más dinero, siempre te responde sí. Sí, pero claro, sí, ¿a qué? A vivir, a experimentar el querer tener más dinero, ¿no? Entonces, no sé si es fácil de pillar o difícil, o si es esencial y bonito, o si es difícil y complicado, no lo sé, pero nos interesa profundizar en esto, nos interesa dedicarle tiempo a esto, nos interesa practicar en esto, nos interesa tener grandes maestrías en esto. Muchas veces dedicamos nuestra vida a tener cinco carreras universitarias, ocho idiomas, y eso está muy bien, pero esto otro es lo esencial, lo fundamental, lo importante. Lo otro son las formas en las que... Bueno, ya... Ha sido un placer compartir esto con vosotros, ya sabéis lo que os digo siempre, si os ha gustado le podéis dar a me gusta, eso hace que YouTube posicione mejor el vídeo, que lo vea más gente, sin más, a mí me viene mejor, pero yo hago estos vídeos simplemente porque hay gente que los ve como vosotros y gente que le da a me gusta. Si algún día nadie le da a me gusta, seguramente dejaré de subir vídeos. Así que yo estoy por vosotros y vosotros estáis por mí. Nos llevamos... Esto es una conjunción de cosas que hace que mejore nuestra vida en todos los sentidos. Y cuando mejora la vida de muchas personas en todos los sentidos, eso de rebote trae una mejor vida para todos, incluso para todos los que no ven estos vídeos, y todos los que no tienen ninguna conciencia de conciencia, ni de nada, ni de nada. Estamos haciendo un mundo mejor entre todos. Un abrazo y hasta pronto. Si un comentario positivo siempre es bien recibido. Adiós. 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 Adiós.